En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Vamos a pedir la bendición de Dios y la intercesión de San Juan para nuestros hermanos de la familia Ronquillo, Oviedo y Iván. Para que el Señor bendiga a los maestros pirotécnicos de este taller, les conceda trabajo, salud y bienestar a su familia. Oh Dios, tu Hijo, con el trabajo de sus manos, elevó la dignidad del trabajo humano y nos concedió el don de colaborar con nuestro trabajo sobre la redención. Te pedimos por estos hijos tuyos que imploran tu bendición por la intercesión de San Juan, para que les concedas con alegría trabajar y remediar las necesidades de la familia humana. Por Cristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que les acompañe siempre. Damos un fuerte aplauso, hermanos. Gracias. 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 Gracias.